Ahí estamos, dice la tía, ya podemos hablar cuando quieras. Estamos ahí, que estrenas este año, eres un alto cargo de... Un alto... Vale más, como decía aquella, ser que eres en la soba arriba, a ver... Una vez me dijeron que era el cronista de la soba arriba, pero quitarle el cronista a otro que lo merece más que yo, no está bien. Pues un paisano de la soba. Un paisano de la soba y desde hace unos par de semanas o tres, con un cargo ahí en una cofradía de la histórica soba arriba. Yo creo que más que un cargo, es como se dice, y no es palabra vacío, es un servicio. Es un servicio y imagino que todo el mundo entiende que es así, no solo en las cofradías, hermandades de la Sina Santa, sino en cualquier grupo humano en el que te confía en una responsabilidad, lo primero que se te pide es que hagas algo. Y bueno, tocaba, tocaba en este momento hacer algo, hacía... La pandemia nos pidió por el medio, hizo un poco más largo este camino, de seis es, ya sabes ese tipo de junta de las cofradías, ahí estaba como cantor, cosa que era otro pecado cometido por la cofradía, elegirle a uno como cantor. O sea, conociéndote más. Esto, y tocaba, tocaba asumir ahora ese servicio de hermano mayordomo, pues a ver si somos capaces de no destrozarlo. Como diría Tassio el de Taranilla, vale más ser mayordomo en la soba arriba que obispo en Madrid. Y arzobispo. Y arzobispo incluso, y arzobispo. Oye, sí que es cierto que... Bueno, pertenece, es mayordomo de una cofradía con historia, pero la soba arriba, ese país que está aquí al lado... Y que es tan poco conocido. Y que es tan poco conocido, la soba arriba, en lo de tradiciones, sois de los encabezados, que dicen pa' Villablino. Os voy a confesar algo ahora que estamos así en privado, en reservado, y en callado, y en silencio. Oye, mi mujer, la buena Yoli, siempre me ha echado en cara que, con razón, que uno no estaba muy a favor de ciertas cosas como estas exteriorizaciones que llegan en un tiempo a la ciudad. Pero ocurrió que la cofradía del silencio era otra cosa, que la de la inspiración del silencio era otra cosa. Es una cofradía especial, pequeñina, muy pequeñina, y que está llena de referentes de esas tierras próximas y desconocidas, que son los pueblos que rodean a la ciudad, y entre ellas, la soba, la soba arriba. Desde esas capas pardas, que tienen mucho que ver con ello, y también se le ve el referente con las tamoranas de honra, pero principalmente es con nuestros paisaños, y con sus tradiciones, con su forma de vida, y con otras cofradías que había ahí, la de las capas pardas de paradilla de la soba arriba. Con sus rituales, con su religiosidad, con sus cantos, ese dainos que parece que a alguna gente le provocaba cierto rechazo, era un poquitín como tú lo recuerdas bien, cuando los mejores luchadores de una época nos echaban en cara que no sabían escribir el nombre de su tierra, y decían que eran de la badía, y que se habían comido alguna letra, y los que no sabían nada eran quienes decían eso. ¿Quién se lo decían? Pues el dainos habla mucho, dice mucho, de la voz del pueblo, y eso es lo que el silencio tomó, tomó esa voz de pueblo, esa voz de tradición, y merecía la pena entonces estar incorporado a una cofradía de la ciudad de León, si tenía voz de pueblo. La voz del silencio que me fuese en la revista. Eso es, nuestra voz del silencio, que es la revista de nuestra cofradía que vuelve a estar ahí. Que no es ningún contrasentido. No, al contrario. No solamente como algo poético. Hasta en lo que uno trabaja, que tiene algo que ver con esto del sonido y tal, te dicen que lo que más comunica es el silencio. Es un elemento semántico de alta importancia. Oye, y a veces está tan cerca y tan lejos. Esas tradiciones de la sobarriba, ese recogimiento, todo lo que tú dices, esas canciones propias, lengua propia también, con las comillas que le quieras poner a la lengua, entendía como la forma de entenderse los paisanos en la cercanía. A veces os chocará un poco cuando en la ciudad, la Semana Santa se está haciendo otra historia. Que no digo ni bueno ni malo, ni cada cual evoluciona, pero vamos, que es otra tan cerca y a la vez tan diferente. Y a la vez tan diferente. Y no solo, hombre, uno por querencia y por natura, pues refiere a la tierra de la que viene, pero más allá de esos referentes de nuestros pueblos, esta cofradía de la aspiración y el silencio, lo que tomó es una cofradía de las más jóvenes, de las jovencinas, de las pequeñinas y jovencinas. Es del 91, su constitución. Pero retomó dos profesiones que se llaman inmemoriales y de viejos tiempos, que estaban muy ligados a esta casa aquí próxima, a la de los francescanos, luego capuchinos, que son la profesión del Dainos, la de la buena muerte, llamada de la buena muerte, y la del silencio del miércoles. Una de ellas pertenecía a la orden franciscana seglar, a la orden tercera, y la otra se retomaba también de esa tradición misma. Esos elementos en la Semana Santa Leonesa siempre fueron especiales. En la procesión del silencio hay gente que participa. Nosotros decimos que en la cofradía, en nuestra cofradía, no hay braceros, a diferencia de otras que sí los tienen. En la nuestra nadie tiene un puesto en un brazo del paso. Todos somos crucíferos. Cada uno tiene el deber de colocarse donde se le dice y de servir como se le pide. Y además somos crucíferos porque los que nos acompañan y los que tienen tanto protagonismo como los hermanos que los son de la cofradía son esos crucíferos anónimos que vienen desde la calle y ese día visten una túnica que se les deja, cogen una cruz y salen. Y entre esos te sorprendería a veces encontrar a la gente que viene y que llama la atención ver a gente que va descalza bajo una túnica con una cruz de madera cargada la... No sabes por qué, ellos sí. Pero es algo distinto que le da sentido a nuestras... A mí siempre me sorprende la subarriba cada vez que voy, de verdad. No sé, siempre encuentro algo. El otro día cuando fui ahí a un acto en el que andabas tú, llega uno y me dice, ¿Qué tal vas de la cadera? Bien, dices, soy el que te operé. Y me amores de alguien. Ese es un hermano de la cofradía. Y luego andaba tocando la chifa. Y toca la dulzaina, ya sabes. Andaba allí tocando... No, decía... Me acuerdo siempre de una... En un encuentro que hubo de literatura leonesa indagando que... ¿De dónde venía esta... Este boom de la literatura y tal? Me defendía a Luis Mateo X que venía de la tradición oral, de escuchar a los de antes. Y defendía a Colinas, como un buen poeta, de escuchar a las gentes y de escuchar a la tierra. Además de lo nuestro, en toda la Semana Santa de León hay voces de la gente de la tierra. Hubo una agrupación que se llamó Asociación Etnográfica Yunesa, que trabajó en los años 90 recopilando por ahí. Y algunas de las cosas que en la Semana Santa se reproducen en León están tomadas de las voces de paisanas de esas tierras que no habían olvidado, como cantar unas coplas al nazareno, un canto de un rosario de buena muerte, unas lágrimas u otras cosas. Mucho de lo que forma parte de la gran historia está en las pequeñas historias, eso lo sabemos bien. Mucho de lo que hay en los grandes escritos está tomado de las pequeñas voces que nunca fueron escritas. Y luego está la defensa de los pueblos siempre a través de la ironía, la socarronería. Por cierto, hablando de ironía, ¿tú eres descendiente de Colón o tú solo documentas? Yo he tenido la fortuna de aprender de los que documentaron la procedencia de Colón, natural, de golpejar de la sobarriba. De golpejar de la sobarriba. Sí tengo también la fortuna de ser de un pueblo por el cual pasa el puerto, que es el arroyo que siguió Colón bajando hacia el Porma, del Porma al Duero y del Duero, y ya sabemos a dónde llegó. Este para documentar bien es fundamental ir a lo concreto, golpejar. Tenía yo un amigo que daba conferencias y decía 5.000 citas de 1.360. Llegó a no sé dónde y le dije, pues todas las citas, dice, esto lo fundamental es no venirse abajo. Cuando yo digo y le dice alguien, oiga, lo de 1.360 lo tiene usted claro. Entonces no puedes decir tal, tienes que decir mayo de 1.360. Digo, pues esto de Colón igual, de golpejar. Recuerdo una novatada que no me han perdonado compañeros de la facultad, la que yo me hice pasar por un profesor, un gran profesor, y les puse un examen que duró dos horas. Y una de las preguntas, había gente confabulada, infiltrada entre los alumnos. Una de las preguntas era la edad aproximada del australopithecus tal, y uno dice que si, uno de los infiltrados, pregunta si según el carbono 14 o el veridio, no sé cuánto, y digo, según usted quiera, me cago en el mundo, pero aproxime ese 10 años. Aquello fue tremendo. Y dice, no, no, evidentemente, cuando llegó el profesor auténtico no le creían. No, el profesorado tiene su tela. Siempre me recuerda a un profesor que, de Pola de Gordón, un examen de un hijo que dijo, cuando estaba todo esto de la protección del mar, dice, ¿por qué no se pueden comer los pezpeñines? Y dijo el guaje, pues porque te quedas con hambre. Toda la razón, tiene razón. Hay que ir a lo práctico. Toda la razón. La crítica de la razón práctica. Esto es. Bueno, Antonio, te dejo que tienes una Semana Santa atereadísima, cogerás unos días, tú y el obispo, cogeréis unos días. Después cogeremos unos días. Y bueno, hemos tenido algún hermano que hábilmente se los ha tomado previamente para cargar las tiendas. Para ir con fuerzas. Yo creo que... El confundidor es tú. Igual no llegas a la meta. La gran ventaja de, si nos lo creemos realmente, si nos lo creemos de verdad, es que la Semana Santa no dura 10 días. Que lo que aquí se entiende lleva mucho más tiempo y que lo que hay que hacer es algo más que una profesión oportuna en un momento dado y con todo su atractivo y con todo su sentido. Esta casa se caracteriza por tener una obra social muy importante y ahí nos tienen involucrados. Eso tiene también un componente, las cofradías, lo enseñan el resto del año. Esto es. Tiene un componente social y de presencia y de capacidad de organizar, de mover. Y que quizás es el que menos sale en los papeles, ¿verdad? Y quizás es el que más merece la pena. El día a día y por aquello que es callado, silencioso, pero efectivo. Muy bien. Pues anda, descansa. Gracias.